... Cartagena de India se sede del séptimo Congreso Internacional de Minería, Petróleo y Energía. Durante tres días los asistentes al evento conocerán las ofertas y las nuevas investigaciones en productos y servicios de este sector. Además que es un anclaje para conocer las nuevas demandas del mercado, los organizadores del evento quieren que estas industrias tengan como política el desarrollo integral de las comunidades donde actúan. Estamos muy esperanzados en que realmente el sector pueda cumplir la función que tiene de ayudar a que el desarrollo de Colombia se dé con base en los ingresos que generen. El gremio de los hidrocarburos ve con buenos ojos el debate que hay entre el Congreso de Colombia y el Ministerio de Minas con referencia a reducir el costo del combustible. Dado que el precio golpea tanto a los consumidores, es muy importante que el gobierno y el Congreso estudien esas alternativas para morigerar el impacto de los precios altos de los combustibles en el mercado internacional. El proceso de modernización de las refinerías de petróleo en el país dará una capacidad de refinación de 85 mil barriles por día. Ante los accidentes que se han registrado en los últimos días en las minas del país, los empresarios de este gremio señalaron que es necesaria la capacitación de los trabajadores para reducir la posibilidad de que se produzca algún tipo de incidente. La seguridad en las minas es tema de desarrollo en el Congreso de Minería, en la que empresarios del sector aseguraron que el Estado debe tomar una serie de medidas de control que garanticen la seguridad en la explotación de los recursos. Con el acompañamiento que está haciendo el Ministerio de Minas, especialmente en la supervisión de algunas minas de carbón subterráneo y con el compromiso de los empresarios, cada vez este tipo de accidentes van a ser menos de menor ocurrencia en el país. Sin embargo, los empresarios afirmaron que la capacitación del sector humano es la única garantía de prevención de accidentes en las diferentes minas. Hacemos capacitaciones in situ en el desarrollo diario y el trabajo de las empresas y fábricas que utilizan nuestros productos y donde certificamos a los usuarios en que estuvieron en programas educativos sobre la manera correcta de utilizar nuestras herramientas. El compromiso de la seguridad no solo es de los empresarios del sector, sino del mismo Estado que debe ejercer vigilancia en las maniobras de explotación mineral.